La verdad es que yo ya desde pequeño siempre he sido un metepata. Cuando salgo siempre meto la pata sin darme cuenta. Una vez casi acabo en... Bueno, acabé de hecho en una comisaría por preguntar si el pan de una tostada era del día. De repente, estábamos en un pueblo de Extremadura. Iba con un colega que fuimos a desayunar después de haber estado toda la noche de fiesta en un pueblo de al lado. Del que habíamos tenido que huir haciendo autostop porque mi amigo se había metido en una pelea. Y de pronto, no sé, dice, ¿qué queréis? Digo, ¿tenéis pan del día? Era un domingo de verano. Y me dice, sí. Digo, pues ponme una tostada con mantequilla y mermelada y un café. Y me la comió y la tostada estaba muy seca. Digo, esto no me gusta. Y digo, mira que está muy seca. Dice, ¿qué va a estar seca? Bueno, mi amigo Loren, que venía un poco enfadado del pueblo anterior, dice, pues quiero un libro de reclamaciones. Total, que el tío se... Dice, pues si queréis reír por reclamaciones me tenéis que dar el DNI. Digo, no, yo no te tengo por qué dar el DNI. Que si no me das el DNI no te saco el libro. ¿Quieres el DNI? Pues mira, te doy el DNI y me metí la mano en el bolsillo. El tío pensó que me iba a sacar una navaja. Y de pronto, o algo, no sé lo que pensó, y sacó un palo de debajo de la barra. Pegó un palazo, empezó a perseguirnos, salimos corriendo. Nos fuimos a una comisaría de la policía local a denunciar al tipo. Mientras escribía la denuncia, el policía de allí, que estaba con una máquina de escribir, nos dijo, se te hizo la del año noventa y pico. Dice, bueno, mira, ¿por qué no os dais una vuelta mientras redacto la denuncia? Tomad las llaves del castillo que hay aquí al lado y os dais un paseo. Entonces, nos dio unas llaves de un castillo. Vimos el castillo que estaba medio en ruinas. Volvimos a comisaría. Cogimos la denuncia y cuando íbamos ya a coger el autobús de vuelta a Sevilla, que era donde yo estaba viviendo entonces, escucho que dos guardias civiles, ya no polilocal, sino guardias civiles, nos dicen, ¡Alto! Ustedes han estado ahí en un bar. Vamos al cuartelillo. Nos preguntan, ¿pero qué ha pasado? Digo, mira, pues ha pasado que es que yo dije, si la tostada estaba buena y la tostada estaba seca. Y entonces, mi amigo se enfadó, pidió el libro de reclamaciones y el tío de pronto saca un palo. El guardia civil, de repente, dice, ah, con que estaba seca, ¿no? Digo, sí. Y hace así, en un giro imprevisible de los acontecimientos, mete la mano debajo de la mesa, saca la tostada que yo me había estado comiendo en el bar de arriba del pueblo, la pone encima de la mesa y dice, ¿qué le pasa a esta tostada? Esta tostada está buena. Y digo, no, 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 esa tostada no está buena. Esa tostada está muy seca. Y esta tostada no le veo ningún problema. Bueno, pues cómesele usted. Yo le digo que esta tostada no está buena. Y el tío estaba como enfadado, nos habían registrado, claro, no habían encontrado navajas ni nada. Y dice, ¿pero qué hacéis vosotros? ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Qué hacen vuestros padres? Digo, mira, pues mi padre es comandante del Ejército del Aire, el padre del Aire es catedrático de Derecho Penal. Y claro, ya se aflojó un poco y dice, por lo bonito que es ir por los pueblos, pasándoselo bien con la gente. Venga, anda, iros para Sevilla de una vez. Y nos fuimos en el autobús con una sensación, sin haber dormido, de, ¿esto ha pasado? Y sí, había pasado.